Vaya, vaya, buenas madrugadas amigos, estoy justamente a las 4.35 de la mañana haciendo este maldito video, ¿por qué? Porque se me ha pasado una publicación muy importante de Super Mecha Champions que hicieron en su página oficial de Facebook Que algunos ya lo habrán visto, está en inglés, es una carta que hicieron para los jugadores del equipo del desarrollo de Super Mecha Champions Para los jugadores, pero está completamente en inglés ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Lo voy a... lo traducí todo, lo traducí todo Ok, usé Google Translator, sí, sí lo usé, usé el traductor de Google, pero... el de Google, el de Google Pero bueno, se le entiende, se le entiende y quiero hablar de eso rápidamente, va a ser un video cortito Pero son cosas importantes, han pasado ya 5 días de esa publicación, no sé por qué no la vi No sé por qué, si tengo todo lo de esa página activado en ver primero Pero bueno, hay que estar constantemente entrando a la página de Super Mecha Champions al parecer Para ver si publican cosas nuevas Algunos ya lo han visto, lo digo, lo repito Pero si no saben de lo que hablo, se las voy a mostrar rápidamente Nada más para que vean así por encima, porque está en inglés Después la voy a leer ya todo lo que traducí Para el habla hispana, que somos nosotros, güeyes Que también necesitamos contenido en español Y como no nos lo traen, aquí está su servidor, el Capitán Panecitos Obviamente para traerles la información en español Aquí está la página de Super Mecha Champions de Facebook Super Mecha Champions, está verificada, etc, etc El 18 de diciembre publicaron esto Esta es como una carta hacia los jugadores Queridos jugadores, etc, etc Mucha palabra en inglés, mucha palabra en inglés que no entendía Dije, ¡ah, rayos mi cabeza! Ok, escribí todo en la carta La escribí mirándola así, copiando palabra por palabra Por palabra por palabra Porque algunas palabras que no sé mucho Pero me llevó, me llevó un buen tiempo Escribirla toda Porque no nada más es esta página Es otra, son dos páginas de información Que es una carta que nos dedican nosotros los jugadores El equipo de desarrollo de Super Mecha Champions Para ponernos al tanto un poco de las cosas que se vienen De los proyectos que tienen, etc, etc, etc Que bueno, está bien, está cortito, está cortito Ya digo que va a ser un video cortito Pero bueno, vamos a leerla, ¿va? Vamos a leerla en Spanish En Spanish, perrón Ok, vamos a leer esto rapidísimo, men Que el tiempo apremia Y ya han pasado, como digo, cinco días Desde esta publicación Que muchos, lo repito, ya lo habrán visto Pero tal vez algunos que lo leyeron en inglés Dijeron, ¿qué es esto, güey? No lo entiendo, por favor Ayúdenme, ayúdenme, que no entiendo nada Y tal vez alguien le dio hueva a traducir todo esto Como yo lo hice Escribir palabra por palabra Para ver qué rayos decía la maldita carta Porque el inglés está muy pobre Entonces, pues, vamos a leerlo, ¿va? La carta comienza con, obviamente, saludos Saludos del equipo de desarrollo de Super Mecha Champions Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez que hablamos ¿Cómo pasa el tiempo? Es difícil de creer que ya ha pasado un año y medio Desde que Super Mecha Champions Se extendió a nivel mundial Eso es un dato interesante que yo no sabía Porque yo no, yo comencé a jugar hace Como cuatro, cuatro meses, creo, ¿no? Creo, no me acuerdo Este, pero bueno Hace año y medio que se expandió a nivel mundial La ciudad ha sido testigo de innumerables batallas emocionantes Así como recuerdos alegres y divertidos Nos encanta cómo trajeron energía y espíritu a la ciudad Y siempre estaremos agradecidos por su apoyo Estoy tratando de transversar ahí las palabras Acomodarlas Porque como es con el Google Translator Pues las palabras están en crisis Pero bueno, las hacemos Ok Están agradecidos porque estuvimos ahí siempre, men Porque los apoyamos Porque pasamos momentos emocionantes en la ciudad Y en crisis, o sea, en el campo de batalla Ok Sus comentarios Y Sus comentarios son los que nos impulsan a seguir mejorando el juego O sea, el feedback que le damos Dice Como se darán cuenta Super Mecha Champions Está esperando su segundo cumpleaños En 2021 O sea, ya va a cumplir su segundo año Estando Veamos Vemos a Super Mecha Champions Como un niño al que amamos Lo ven crecer y madurar Y es algo muy importante para ellos Dicen los desarrolladores ¿Va? Este Ahora a fin de año Nos gustaría compartirles nuestros planes para el 2021 Con todos ustedes Que adoran tanto Super Mecha Champions ¿Cómo lo supo, güey? ¿Cómo lo supo? Primero, por supuesto El nuevo contenido Nice Para el muy esperado 2021 Implementaremos muchas nuevas Muchos nuevos mechas geniales Dicen muchos nuevos mechas No dice nada más un mecha, ¿eh? Escuchen esto importante No dice un mecha nada más Dicen muchos mechas Mechas geniales Con diseños muy geniales Y estilos de juego frescos ¿Ok? Y se agregarán a la Pues a la alineación De que va a haber updates Actualizaciones Con una frecuencia de actualización Más rápida que nunca O sea, van a sacarlos así rápido, güey No en la misma Pero van a estar Constantemente sacando Simultáneamente A que debuten Los mechas que van a meter Van a meter A sus respectivos pilotos ¿Ok? En cuanto a los nuevos escenarios Veremos un espectáculo único Que se dará a conocer En 2021 ¿Qué significa esto? Supongo que habrá un evento Único Alguna colaboración O algo Algo de ese estilo Que vamos a decir Ah, qué pedo, qué pedo ¿Sabes? Más o menos Pero se oye perrón Se oye perrón el asunto Va a haber un evento O creéis si no se dice En qué momento del 2021 Pero sí dice que es 2021 O sea, 2021 va a ser año Donde van a meter las cosas fuertes Es completamente diferente De la ciudad de Mechas A la que estás acostumbrado El evento Están hablando del evento ahí Y una que promete Una experiencia completamente nueva Ok También se están preparando Muchos otros proyectos Misteriosos Con respecto a escenarios Así que estén atentos A lo que respecta A los modos de juego Ok Van a ir metiendo Modos de juegos nuevos Como han estado metiendo Anteriormente Normal Hasta hay modos de juegos nuevos Una experiencia más Perdona Nice Agregaremos Agregaremos varios modos Especiales Y divertiros en 2021 Así como también Actualizaremos Los existentes O sea, los modos que ya están Los van a actualizar Les van a cambiar cosas Nice Además Esperen ver Más armas Vehículos Y artículos nuevos Y geniales En el próximo año ¿Qué significa esto? Van a meter Más armas De las que ya hay Van a meter Más vehículos Ok Eso es muy importante Porque ahorita De vehículos ¿Qué tenemos? El skate El overboard La overboard La patineta Y el carrito Nada más Creo que tenemos De vehículos Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ok Van a meter Más vehículos Eso es tan nice Artículos nuevos Se refiere a Nuevos ítems ¿Sabes? Nuevos combustibles Consumibles Yo qué sé O qué van a hacer Van a estar muy geniales Dice El próximo año Van a estar metiendo cosas Eso es información importante Nice Ok Continuemos A continuación Planeamos aumentar Los aspectos visuales Ok Aquí viene lo del cambio visual Que van a querer hacer Todo increasing Van a tratar de mejorar Constantemente La calidad general Nos centraremos mucho En la estética A gran escala De las sedes principales Incluso reimaginaremos Diseños Para algunos sectores Me imagino que esto Se refiere al mapa Tal vez Sedes principales Reimaginaremos diseños Para algunos sectores Me imagino sectores del mapa Puede ser O no sé si se refiere A otra cosa Pero bueno También hemos planificado Mejoras para el renderizado De mechas Personajes y skins O sea Para que Este más fluido Más renderizado Que se vean mejor Los mechas Los personajes Y las skins Del mecha O del personaje Para que se vean mejor Visualmente calidad Chido Chido Esperamos lograr Grandes avances En el estilo general Del juego Muy nice Este Otro énfasis Importante Está en reforzar El tacto Y la capacidad De respuesta Del control Me imagino que esto Es Quiere decir A No sé si Si se refiere A la versión móvil Con el tema Del Del touch De que responda rápido O en general También a la versión De PC Que cuando tu Pleses WS Responda mejor Digamos lo que en general O lo que sea Pero Va a haber Mejor Respuesta Por parte De los controles Para una mejor Jugabilidad Continuaremos Optimizando Como se Siente El operar Mechas La naturalidad Con la que Se mueven Los pilotos La retroalimentación Del controlador En combate O sea Van a hacer Disparar Atacar Recibir Golpes O sea Daño Etc O sea Van a mejorar La naturalidad Con la que se mueven Los pilotos Con todo eso Al disparar Al atacar Al recibir Los movimientos Del meca O del personaje Lo que sea Más naturales Más creíbles Este La comunicación La comunicación En batalla También Las características Sociales Del juego Que son como Los emojis Los grafitis Todo eso Y otras interacciones Con el objetivo De brindarle La mejor experiencia Del juego Eso está nice Mira Supermarket champions Quiere Quiere Darlo todo El siguiente año El siguiente año Fuf Dice Voy con todo Sobre A ver si están listos ¿Están listos o qué? Ok Continuemos La optimización Y los bugs También son prioridades Bugs o errores Como les quieran decir Ahí viene lo Ahí viene lo perrón Lo de la optimización El arreglo de bugs El arreglo de errores Muy nice Tener un enorme Tener un enorme E intrincado Telón De fondo urbano Que presenta Impresionantes Y emocionantes Batallas de mecas Representa Grandes desafíos Para la estabilidad Y el rendimiento Del juego ¿Esto qué significa? Significa que Claro Cuando hay muchas peleas Hay muchos mecas cercas A veces hay gente Que de hecho Sé Que cuando muchos mecas Se transforman cerca Hay mucha batalla Empieza a ver como mucho Los FPS Pues se van a la shit Empieza a ver mucho No hay buena optimización Etc Ahí están diciendo Que van a poder más Van a tratar de ser más estable Y que esté más Que el rendimiento Esté mejor Cuando Cuando pase eso Pero Pero Es un enfoque Que tienen a largo plazo Que seguirán mejorando ¿Qué significa esto? Que no necesariamente En la siguiente actualización Perdón Del 31 de diciembre Lo van a arreglar Van a arreglar un poco Pero Van a ver Siguiendo Habiendo errores La optimización Va a estar Medio equizona Todavía Pero lo van a estar Trabajando Dice que es a largo plazo Lo van a seguir mejorando Al pasar Como siempre ¿No? Bueno Bueno Lo dijeron Lo dijeron Y ahí lo dijeron Continuamos A medida que Optimizamos El contenido Y el rendimiento Seguiremos ampliando La historia de fondo De Super Mecha Champions O se hace El lore El lore El lore De Super Mecha Champions Eso que rico Quiero, quiero, quiero verlo En el futuro Esperaremos Brindarles Un mundo De Super Mecha Champions Más rico Moderno Diverso Y atractivo A través de diferentes Formas de verlo O sea El más rico Moderno Diverso Y atractivo Se refiere En todos los aspectos Es como El lore Visualmente De diferentes Puntos de vista De diferentes pilotos Está hablando del lore En general Que van a ampliarlo Van a también Centrarse en el lore De Super Mecha Champions El lore es muy bueno Un buen lore Hace un buen juego También Eso es nice Al final de un año El final del año Perdón Marca el comienzo De nuestros nuevos planes Para el próximo año O sea Se hace la actualización Del 31 de diciembre Amigos Recuerden estar ahí Conectados Para actualizar Y ver que es lo nuevo Que nos traen Nos estamos preparando Para la gran visión Que tenemos Para el 2021 Ahora estamos trabajando Orduamente Para brindarles Los contenidos Descritos anteriormente O sea Todo lo que dije Ahorita antes Se están concentrando En eso Para traerlo Traerlo al 100 Optimizar Nuevos mechas Más lore Va a estar pesado El asunto El motor gráfico Visualmente Todo eso Este Anteriormente Lo antes posible Y nos gustaría Pedirles paciencia Esto es muy importante Nos gustaría pedirles Paciencia Y apoyo Mientras tanto Por favor No sean De que Ah rayos En esta actualización Arreglaron esto Malditos De Supermica Champions Los odio No por favor Es algo que es un proceso Van ir arreglando Poco a poco Según aquí nos dicen Se toman el tiempo De hacernos una carta Por favor Entiéndanlos Quieren tocar los feelings Quieren tocar los sentimientos Y eso hay que Hay que respetarlo Poco a poco Hay que tener paciencia Hay que apoyarlos Hay que darles feedback Nice También ajustaremos El proceso de actualización Para garantizar Un calendario De lanzamientos Más sólido Y constante Incluida Una disminución En la frecuencia De las actualizaciones Semanales Pero una mayor Concentración En la publicación De contenidos clave O sea que Ya no va a haber tantas Este Como parches Semanales O tanto así Sino que Van a tardar un poco más Pero van a ser mejores Se van a concentrar En puntos importantes Contenidos clave Van a alargar un poco Lo que son los parches O actualizaciones Como les quieras decir Y este Pero van a ser mejores Ok Eso es lo que está diciendo Eh Continuos clave Pero eso no significa Que tendremos menos comunicación Con la comunidad De jugadores Con nosotros Haremos todo lo posible Para escuchar Para escucharlos Y mantenerlos actualizados Con la información Más reciente Relacionada Con actualizaciones futuras Cuando miramos Hacia atrás Y recordemos Y recordamos El tiempo Que pasamos juntos Que pasamos juntos En Super Mecha Champions Esta ciudad virtual Ha cobrado vida Gracias a todos ustedes El mundo del juego Se ha vuelto vibrante O sea Tiene color Tiene vida Gracias a su participación activa Esperamos que todos Dejen su propia huella En el futuro De Super Mecha Champions Exploraremos juntos Exploraremos juntos La vasta ciudad Y las infinitas posibilidades Atentamente El equipo De desarrollo De Super Mecha Champions Y así Y así men Efectivamente Así es como termina Esta magnífica carta Nos han traído Información Información guapa A mi Lo personal Me agrada lo que dijeron Muy nice Están tratando de decirnos Básicamente Tengan paciencia Les vamos a dar Un pequeño resumen De lo que vamos a meter En 2021 De lo que vamos a meter En la actualización De diciembre Del 31 de diciembre Por favor Tengan paciencia No esperen Que todo se vaya a arreglar Que todo lo vayan a meter En una sola actualización Esto es un proceso Pero Pues la del 31 Es la importante Ahí vamos a ver Que onda Va a ver Recordemos que hay nuevos Van a meter nuevas armas Van a meter nuevos vehículos Van a meter nuevos ítems O sea Pues consumibles O yo que sé Ítems Vamos a ver que meten Este Nuevos mechas Recordemos que dice Nuevos mechas Con sus respectivos pilotos Obviamente No van a meter todos de golpe Pero los van a ir metiendo Constantemente Dice con diseños únicos Y con una jugabilidad Que no te lo vas a esperar O sea Que son completamente Diferentes a los demás Supuestamente La gente de aquí Alguna Alguna En algo se van a parecer Tal vez con alguna otra Pero van a Van a ser Van a ser únicos Y muy nice men También nos dijeron Algo muy importante En lo personal Fíjate que lo que más me gusta De lo que dijeron aquí Son dos cosas Una La expansión del lore De Supermecha Champions Me encanta Eso es lo más Para mí Lo del lore Es lo más importante Porque a mí me gusta el lore Quiero saber el lore Quiero entenderlo Quiero saberlo Y más importante Quiero contárselo a ustedes ¿Sabes? Para que estén enterados De qué ¿Por qué? ¿Por qué este personaje Hace esto? ¿Por qué ella es así? ¿Por qué dice esto? Tal, tal, tal Meca Su historia Eso es lo que me gusta Más aparte La segunda cosa que me gusta Es el cambio de Motor gráfico ¿Cómo se va a ver? El mejoramiento visual En general De todas las cosas Eso me llama la atención Lo demás está bien Nuevos mecas Nice Nuevos ítems Nuevos armas Nuevos vehículos Muy nice Me agrada Me agrada Pero son cosas que normalmente Van poniendo En lo personal Lo que más me importa Así que Veamos Sorry otra vez Por traerle este video Traer este video Cinco días Después de que se publicó esto Tal vez muchos lo vieron Pero quise hacerlo Porque tal vez Algunos que lo vieron No entienden Porque está en inglés Y no es que lo puedas copiar Y pegarlo en Porque es una imagen Entonces Pues mira Yo me tomé el tiempo De escribirlo De traducirlo Y de traérselos Aún falta Que una semana Para la actualización Más o menos Entonces mira Son siete días Antes de la actualización Que vas a saber esta información Por si no la sabías ¿Ok? Entonces Espero que les haya gustado el video Si es así ya saben Un like Un corazoncito acá La neta está bien chido El video Haz otro Haz otro Así que ya me voy Adiós Que hay que dormir Y ya es muchas Horas de la madrugada Vámonos todos Vámonos ya A sus casas Que aquí espantan Bye